Ah, llegaste. Intenté llegar mientras dormía. ¿Ya despertó? Así es. Su tío le está leyendo un libro. Veamos si le gusta. Seguro le encantará. La pequeña águila no tenía idea que sería tan difícil volar. Lo intentó, lo intentó y lo intentó, pero ni siquiera pudo llegar a la altura del mono. ¿La altura del mono? Eso es muy gracioso. La altura del mono. Altura del mono. ¡Papá! ¿Dónde estabas? Fui a comprarle una sorpresa a mi niña. ¿Una sorpresa? Así es. ¿Qué es? Pero cierra los ojos. ¡Ay! Estoy emocionada. Ay, me pregunto qué será. Abre los ojos. ¿Y qué es? Ábrelo, amor. ¡Ah! No puedo creerlo. ¿En serio es tan lindo? ¡Muchas gracias! Un vestido de princesa para tu obra de teatro. ¡Ay, es muy lindo! ¡Muchas gracias! Se te verá increíble. ¿Ya lo viste, tío? ¿Te gusta? Sí, es muy bonito, mi niña. Ahora tenemos que ensayar. ¡Ustedes también! Mamá, papá y mi tío. ¿Yo también? Sí, es un ensayo familiar. Esto es lo que haremos. Escuchen, esto es importante. Como yo seré la princesa dormida, si viene la hada de los malos sueños mientras duermo, llamaré a los ángeles guardianes para que puedan salvarme. ¡Serán mi papá y mi tío! ¿Nosotros? Sí. ¿Sabes? Papá siempre ha sido mi ángel guardián. Y ya que tú salvaste a mi mamá de algo malo, ahora serás su ángel guardián. Papá, mi tío es un héroe, ¿no lo piensas? Así es, mi niña. Lo es. Sigan alertas, el niño no ha aparecido. Repito, deben continuar alertas. Enterado, cambio. Oficial, estamos buscando a un niño pequeño. Hicimos un reporte. Esta es su foto. ¿Es él? Sí. Estuvo aquí. ¿Y? No sabía del reporte. Dijo que estaba con su madre. Fui a buscarlo cuando supe que estaba perdido, pero no lo encontré. Salió del hospital. Si hubiéramos llegado un poco antes. Si está por aquí, lo encontraremos, cariño. Tranquilízate. Notifique a las unidades. Y lo están buscando. Seguiremos buscando. Sí, gracias. Central. ¿Puedo pasar? Sí, por supuesto. Sabes, le gustó mucho el vestido. Ella en serio está tan feliz. Que siempre sea así. Ojalá. Espero que pronto tengamos buenas noticias del hospital. Para que no tengamos que seguir buscando otra solución. Habrá noticias muy pronto. Después haremos lo necesario. Me preocupa mucho que pase algo malo. ¿Por qué dices eso? El doctor estuvo hablando de cómo es todo el proceso de fertilización. Es lo necesario para el método in vitro. Es para todos. Lo sé, pero aún así yo... Te entiendo. Pero tranquilízate. No debemos ser negativos. Tendremos buenas noticias. Lo sé, Nazli. Seguro todo saldrá bien. Todos vengan al ensayo. No lleguen tarde. Eres la princesa más hermosa que vi. Estás hermosa. Eres la princesa más linda. Vamos a ensayar. ¿Está bien? Hagamos esto. A ensayar. Espero que siempre sonrí así. Así será. No hay noticias. Creo que no la han podido encontrar. Es su culpa, señora Zumbul. No es posible. Están buscando al niño en la calle. ¿Ya está feliz? Sí, estoy contenta. ¿No es obvio? ¿Y se atreve a hablar de esa manera? Mira, qué vergüenza. Es una descarada. Ya, señora Susi, basta. No sabe cuándo parar de hablar. ¿Basta? Es la verdad. Pues no se trata de quien tiene la razón. No entiendo por qué se obsesionan tanto con ese niño, ¿eh? Es el hijo de alguien más. ¿Por qué les importa? Porque se molesta. Estoy molesta porque Khan es de mi familia. Debe estar por aquí en algún lugar. No puedo haber ido muy lejos. Vamos a seguir buscándolo. Madre, ¿dónde estás, madre? Madre, no te encuentro. Regresa. ¿De qué habla? ¿Por qué está diciendo que es de su familia, señora Susi? Porque es como un nieto para mí y quiero mucho a Khan. Además, nos lo encargaron. Por eso somos responsables de lo que le pase mientras esté con nosotros. Debería entender, señora Zumbul. Espero que Ella y Furcán lo encuentren sano y salvo y pronto. Ojalá que así sea. Espero que pronto lo encuentren para olvidar este problema. Escucha. Sé que vamos a encontrarlo pronto. Estoy segura. Por supuesto que así será. Si no lo encontramos, seguramente la policía va a hacerlo. Por supuesto. Tiene que estar por aquí. Vamos. Llegó la hora, madre. Querida reina madre. Hoy estoy muy feliz. El sol brilla demasiado. Las aves vuelan con gracia. La pastura es verde. El agua es muy azul y las nubes parecen de algodón. Hoy es un día hermoso. Y por eso estoy contenta. Mi querida y hermosa princesa. Me alegra que estés tan feliz. Dime, ¿qué quieres hacer el día de hoy? También, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Me alegra que te desee. Me alegra. Me alegra. Me alegra. ¡No.